El programa de ingreso a la gastronomía 2018 en el ISEG tuvo un inicio muy pero muy exitoso con todos los cupos agotados. Son cinco cursos cortos, frutos de un convenio firmado entre la HRCC y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las capacitaciones se suceden periódicamente durante todo el año y se imparten en las instalaciones modelo del Instituto, renovándose así la formación para los oficios gastronómicos en carreras cortas de alto impacto en la inserción laboral de los egresados. Se abren nuevas oportunidades para los empresarios gastronómicos ya que el Banco Central afirmó que permitirá a las entidades crediticias instalar zonas de reunión con bar y wifi para el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles, lo cual no regirá en la zona de cajas y cajeros, puesto que esta nueva modalidad quedará limitada exclusivamente a los mencionados sectores de esparcimiento. De alumna a chef en Suiza es la evolución en la carrera de Rocío Rodríguez, quien llegó al ISEG hace menos de dos años, comenzando poco tiempo después a trabajar en el rubro. Hoy ya tiene su propio servicio de catering y en el mes de mayo formará parte de la delegación que viajará junto con tres chefs del Instituto al Gusto Festival 2018 que se realizará en Ascona, Suiza. La cocina profesional es lo que quiero para mi vida, aseguró Rocío. El ISEG informa que ya se encuentran completos los cupos para las carreras de gerenciamiento de housekeeping y gestión hotelera, mientras que las vacantes para las restantes especialidades son limitadas, cerrándose la inscripción durante el presente mes de abril. Todavía quedan algunos días para anotarte y no perderte esta excelente oportunidad de capacitarte profesionalmente y obtener una interesante salida laboral. Informes en www.iseg.edu.ar o llamando al 011-4372-7275.